Indignados se sienten los familiares de un soldado bachiller que según ellos fue obligado a participar en las pruebas de resistencia del peatonal de la carrera 11 con calle 103. Estaba descansando en el pasto, estaba durmiendo y llegó un oficial y lo cogió a patadas obligándolos a formar allá, a llevarlos a probar el puente. La abuela y la hermana del joven de 19 años aseguran que se comunicaron con el soldado y él les contó detalles de cómo vivieron los momentos previos al accidente. Él nos dice que estaba pasando el puente con los compañeros y el puente se empezó a mover. En ese momento les ordenaron que se sentaran, él se sentó, él no sintió nada, sino sintió ya fue cuando le pasaron por encima. Los familiares del joven no hacen sino pedirle a los santos por la protección de él y además califican de inaudito el hecho de que haya sido utilizado junto a otras personas para realizar las pruebas en el puente. Se me hace inaudito que cojan a los militares como conejos de prueba, que animales. En relación con testimonios que se han recibido por parte de las familias o de algunos soldados, pues eso es lo que estamos investigando, estamos investigando como lo mencionan algunas madres y algunos soldados hubo algún castigo. Esta familia espera que se investigue lo ocurrido y que garanticen la seguridad de cada uno de los soldados, pero que sobre todo no sean sometidos a trabajos que no les corresponden. Gracias.